¿Y ya decidiste qué quieres ser cuando crezcas? Pues, desde que yo recuerdo, en mi vida hay alguien a quien siempre he idolatrado. Un hombre que no teme a sus sentimientos. Ni a los ruidos extraños, ni a los olores que salen de su trasero. Un hombre alto y calvo, que tiene un trabajo sensacional. Un hombre que usa una larga túnica negra y lleva una hoz mágica y no tiene piel ni órganos vitales. Y de sus ojos salen llamas cuando está muy molesto. ¡Oye! ¡Ese soy yo! ¿Se refiere al espectro con el Kelly y Mandy juegan?